Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK. Hoy os traigo un mazo Orthop Jorion de destrucción presagiada, un mazo que me encanta, lo he jugado mucho últimamente. Y es una nueva vuelta de tuerca a los mazos de compañeros, que ya sabéis que desde que los nerfearon que cambiaron la mecánica de compañeros. Antes simplemente los podías jugar desde el banquillo sin más, solamente imponían una condición. Ahora ya tienes que pagar 3 de maná para ponerlos en mano y jugarlos desde la mano. Os preguntaréis por qué tengo el juego en inglés, tengo el juego puesto en inglés porque en español crasea, se sale del juego. Así que si estáis teniendo esos problemas, que os funciona mal, que crasea, que se sale la partida, que no podéis jugar y lo tenéis en español, cambiadlo a inglés y posiblemente el problema se resuelva. Ahora esperemos que próximamente saquen una actualización o un parche del juego que solucione todo este problema. Bueno, pues como digo, es un mazo de compañero, Jorion, que por tanto el mazo está obligado a llevar 80 cartas, que es la condición de Jorion. Llevamos Jorion de banquillo como compañero y luego otros 3 Jorion de base, porque este mazo se basa en criaturas y encantamientos con habilidades útiles de entrar en juego. Como pueden ser el Jorox Fenlurker, para exiliarle cartas de la mano al oponente, la Burglar Rat, para quitarle cartas de la mano, descartárselas, llevarlas al cementerio, o habilidades de entrar en juego también como puede ser el Glass Casket, que exilia criaturas de coste 3 o menos, el Charming Prince, que hace 3 cosas distintas, o bien adivinar 2, o bien ganar 3 vidas, o bien sacar una criatura del juego y devolverla. Eso también es muy útil al final del turno. Y luego también, por ejemplo, el Trichor's Blitzing, para robar 3 cartas, el Juramento de Calle hace un tren a vida de 3 a un cualquier objetivo. O sea, como podéis ver, muchos hechizos que tienen habilidades de entrar en juego, y además también el Spez Vence a la Muerte, que es quizás el removal que más ventaja de cartas da actualmente en estándar. Tiene que ser para permanentes de coste 3 o más, que no sean tierra, pero igualmente bueno, ¿verdad? Bueno, permanentes de coste 3 o más, no dice que no sean tierra, pero no hay tierras que tengan coste, así que no hay diferencia. Pues eso, Jorion saca los permanentes que tú elijas, que no sean tierra, y los devuelve al final del turno. Así que, como veis, tiene muchísima sinergia con todo esto. El propio Príncipe en sí, su tercera habilidad, hace también eso con criaturas, ¿de acuerdo? Así que es de todo sinergia, todo disrupción, ventaja de cartas, quita cartas, criaturas... Y luego, la verdadera gran historia del mazo es la destrucción presagiada de un Fortol. Al principio de su mantenimiento, cada jugador tiene que sacrificar un permanente que no sea tierra y que no sea ficha, ¿vale? Las fichas no cuentan para esto. Y si ese jugador no puede, pues entonces pierde dos vidas, descarta una carta y tú robas carta y ganas dos vidas y pones un token 2-2 de caballero, vigilancia, ¿no? Sí, vigilancia, exacto. Así que, bueno, la verdadera historia es esta. La idea es llenar la mesa de permanentes que hacen cosas cuando entran en juego y luego con la destrucción presagiada los vas sacrificando como alimento para ella misma. Y el oponente nunca, nunca va a tener tantos permanentes como tú, porque tus permanentes normalmente hacen algo que es destruir cosas, matar cosas del rival o quitarle cartas de la mano, o sea que al final es todo pura ventaja de cartas. Este mazo es parecido a la versión Esper. Hay una Esper Doom que lleva azul, claro, porque Orthop es blanco-negro. Vale, pues esta es Orthop, pues la Esper lleva azul, es azul blanca-negra. Y llevan azul para el Teferi y la Mansión en Movimiento, ¿no? Creo que se llama en español la carta. El caso es que quitamos esa parte azul, lo dejamos blanco-negro, simplificamos el mazo para no tener tantos problemas de mana. Prácticamente nunca vamos a encontrar problemas de mana este mazo. Aunque puede ocurrir, ¿vale? Esas cosas a veces pasan, ¿no? Los problemas de mana. Y se hace mucho más estable y mucho más directo a la estrategia de destrucción presagiada. Es cierto que con 80 cartas es un poquito más complicado, pero bueno, se largan las partidas, vas robando cartas, vas haciendo adivinar, vas robando cartas extras, al final acaban apareciendo las destrucciones presagiadas. Nos llevamos removal masivo, nos lleva ira de calla, nos lleva rasgar el cielo. Los removals que lleva son tan eficientes como Glass Casket, ¿vale? Para criaturas de coste 3 o menos. Cartas como Calla, que no solamente exilia cementerios, también exilia permanentes de coste 1 o menos. Ojo los hornos, que exiles hornos con esto, y gatos y cosas de ese estilo. Los mortificar, eficiente, instantáneo, solamente de coste 3. Y también destruye encantamientos, que puede ser útil, relevante. Y bueno, las ya mencionadas, Elspeth vence la muerte. Creo que la única carta que no he llegado a mencionar, dos cartas esta, el Quita Cartas, Agonizing Remorse, como podéis ver, 12 Quita Cartas lleva el mazo de base. Y Elspeth Sans Nemesis, que es Prince Walker, infravalorado yo creo, es mejor de lo que parece. Y que, bueno, sé que todas sus habilidades son de menos 1, menos 2, menos 3, pero tened en cuenta que en este mazo lo vas a recuperar luego con Elspeth vence la muerte, lo vas a volver a juego con todos sus contadores, con Jorion, o simplemente desde el cementerio lo puedes volver a jugar. Así que es bastante mejor de lo que pueda parecer en un principio. Luego las tierras, es un mazo de 80 cartas, pensad eso. Llevamos 35 tierras, pero como digo, es un mazo de 80 cartas, entonces la proporción sería equivalente a llevar 27 o 28 tierras, ¿no? Yo creo que en un mazo de 60 habría que hacer la regla de 3, ¿no? Bueno, blancas negras, muy sencillas, un castillo blanco, 3 castillos negros para robar cartas extras, lleva incluso 3 triomas que dan blanco-negro, porque los puedes ciclar si te sobran las tierras, y los 4 pasajes de vivienda, pues bueno, para vaciar de tierras el mazo, según la partida va avanzando, ¿no? Y además de que te ayudan a buscar la tierra que necesites en cada momento. Me encanta este mazo, me parece súper divertido, lo estoy jugando en platino bien, ganando muchas partidas con él. Es un mazo recomendado, sé que no estoy en Mítico todavía, y bueno, no sé si al final de este mes voy a hacer Mítico, porque ya estamos, ¿a qué día estamos ya? Bueno, no sé a qué día estamos, estamos ya casi a mitad de mes, bueno, estamos, no, casi a mitad de mes, no, estamos a día 10 o así de julio, ¿no? Entonces, y no estoy rankeando en serio, quiero decir, con el estándar estoy jugando sobre todo draft de M21, entonces, pero bueno, lo importante es que yo os transmita qué mazos se están jugando y qué mazos son buenos y competitivos. Esta mano es bastante buena, nos la vamos a quedar. Tenemos disrupción, tenemos robacartas y tenemos anticriaturas, o sea, tenemos todo. Vamos a ir de tierra girada, y estas entran enderezadas porque esto cuenta como pantano y llanura, ¿vale? Así que esas tierras, ¡oh! Monored, muy interesante. Monored es un peiling que en principio nos debería favorecer. Vamos a ver qué le quitamos de la mano, vamos a aprovechar ya esto el primer turno. ¡Uff! ¡Uff! Tiene muchísimo daño ya el rival. Voy a quitarle el Anax, yo creo. Estos bichos son muy pesados. Vale. Esto nos viene bien que haya gastado el turno en este bicho, porque ya tenemos un objetivo, claro, para el juramento de Kaya. Y haber robado este Jorion, haber robado este Jorion nos viene de muerte, porque en el quinto turno jugamos el Jorion, sacamos el juramento de Kaya al juego, vuelve y encima le matamos una criatura, ganando otras tres vidas. ¡Oh! Yo creo que es una monored, pero de... de Cavalcade, ¿no? De desfile de la calamidad, parece. Tiene toda la pinta. Tenemos un problema, obviamente, ¿no? El problema es que tiene cuatro criaturas. Voy a jugar esto para robar tres cartas ahora. Ya os digo que sí, que vamos a... vamos a pagar una vida cada vez que juguemos un hechizo a partir de ahora. ¡Uff! ¡Uff! Pero vamos a robar tres cartas extras ahora con el Jorion, claro. ¡Uff! Le damos con el Jorion. Perdemos una vida, bajamos a once. ¡Uff! ¿Qué matamos? Supongo que lo suyo será matar a este. Pon otros dos tokens, pero ganamos tres vidas. ¡Ay, qué lástima! Si llegó a ser que robaba esto, lo mismo no le hacía el objetivo al Anax. Vale, tenemos más de siete cartas en mano, nos tenemos que descartar de la que queráis. Un castillo. Hemos robado los tres castillos. Hemos subido a catorce, pero este juramento de Calla lo vamos a volver a sacar de juego ahora con el Príncipe. La idea es que el siguiente turno vamos a hacer destrucción presagiada más Príncipe. La verdad es que si conseguimos ganar esta partida, está complicadísima, ha salido bestial el oponente, o sea, increíble. Si conseguimos ganar esta partida, va a ser una gran demostración de lo que es capaz de hacer este mazo en el sentido de aguantar, aguantar contra mazos súper agresivos, súper rápidos, con la cantidad de daño que nos ha hecho, ¿no? Vamos a ver qué es lo que va a hacer. De momento nos van a entrar cinco daños seguros. Uff, pues... Son cuatro daños que no nos hace a nosotros, sí que les hace el Jorion, pero nos impide sacar el juramento de Calla con el Charming Prince ahora. Vamos a pagar una vida cada vez que jugamos un hechizo. Voy a ganar tres vidas con esto. Vamos a jugar tierra. Saquemos una etanura, por ejemplo. Y el Doom for Doll. Perdemos otra vida. Pues la verdad es que nos haya matado el Jorion y ha sido muy malo, porque con esto sacábamos al Jorion de juego, volvía. Pues nada, creo que perdemos, ¿no? Nos entran nueve, creo. Nos quedamos a uno. Sacrificamos lo que nos hace perder vidas. Y tenemos siete. Ni siquiera podemos... Yo creo remontar esto. Le quitamos eso. Ganamos tres vidas. No morimos este turno tampoco. Él tiene que sacrificar un permanente. Sacrifica ese. Deja un token. Tiene tres atacantes. Tenemos cuatro vidas. Si tiene algo en mano, perdemos. Pero si no, todavía podemos remontar esta partida. Ahora hace choque. Ahora hace choque y nos mata. Sería muy triste porque si nos da turno, ganamos. Bueno, no es turno, pero casi. Ojo, aquí el sacrificio... Increíble, pero voy a tener que sacrificar esto. Aunque podríamos sacrificar esto. Nada, vamos a quitarnos el experiencia de la muerte. Lo mismo hasta ganamos esta partida, ¿eh? Sí, sí, sí. Esta partida está... Yo creo que ya tenemos justo ocho tierras. Lo suficiente para hacer esto. Y jugar el Jorion, con lo cual sacamos esto. Que vuelve al juego, le matamos el Scorch Spitter. Tiene que sacrificar permanente que no sea token. No tiene. Por tanto, pierde dos vidas. Yo gano dos vidas. Madre mía, creo que hemos ganado la partida. O sea, el oponente nos ha atracado turno tras turno. Turno tras turno nos ha atracado. O sea, ha sido bestial. Y al final, victoria. O sea, para que veáis lo que puede hacer este mazo contra Monored. Contra una serie que dices... Que no hemos tirado una ira de calla, ni un rasgado del cielo. No hemos tirado un remodel masivo. Ha sido ganar unas vidas. Aguantar, matar un poquito aquí, un poquito allá. Nos hemos quedado a uno un turno. Y al final hemos conseguido ganar la partida. O sea, para que veáis que es un buen mazo contra Monored. Por ejemplo, si dices... Ah, estoy cansado de las Monored que me ganan siempre. Pues le ha salido... A ver, podría haberle salido incluso mejor si hubiese tenido el desfile de la calamidad. O una filoascua, por ejemplo. Algo por el estilo. Pero, a cambio, lo que ha tenido es una cantidad inmensa de criaturas. Y yo no tenía remodel masivo. O sea, pensad que sin remodel masivo, aún así le hemos considerado aguantar. Y sin remodel en general. Es que no nos ha salido remodel. Excepto la propia destrucción presagiada. Nos la vamos a quedar esta mano. Voy a buscar pantano con esto. Más que nada para que el castillo entre enderezado. Vale. Pantano, caballero de la legión de Ébano. Busco pantano por si no sale un Yoriox o algo de eso. La Calla puede exilar el caballero de la legión de Ébano. Ah, es un mazo de caballeros. Un mazo de caballeros. Hacía tiempo que no había un mazo de caballeros. Tenemos dos de estas que no son buenas contra él. Pero son lentas. Mucho daño muy pronto y no tenemos remodel para este tipo de criaturas. Nos va a quitar la Calla, supongo. Creo que perdemos, ¿eh? Vamos a robar tres cartas a la desesperada. Tres tierras, pero no nos da para jugar esto. Necesitamos un juramento de Calla ahora mismo, el siguiente turno. Esto crece además. Otra tierra, hemos robado cuatro tierras seguidas, creo. Bajamos a 11. No perdemos este turno. Pero además que no tenemos nada de ganar vidas. Con un juramento de Calla, un juramento de Calla, un juramento de Calla podríamos todavía hacer algo. Bueno, podemos hacerla a Elspeth, por cierto, y poner dos tokens para bloquear. Eso sí podemos hacerlo en el siguiente turno. Lo que pasa es que ya perderíamos seguramente esto. ¿Otra tierra? Hemos robado cinco tierras seguidas. ¿O cuántas han sido? Cuatro tierras seguidas. No, no. Cinco, cinco tierras seguidas hemos robado. Que no importa. No importa. Bueno, habría preferido un juramento de Calla. No, nos va a quitar Elspeth. Supongo. Puede pegar cinco, seis, dos, siete y dos, nueve. Nos quedamos a uno. O sea que hemos perdido salvo que tenemos un juramento de Calla. Nos quedamos a uno. Bueno, ha salido increíble y nos ha faltado el removal barato, que no hemos tenido ninguno. Ni quita cartas tampoco. Pero bueno, son cosas que pasan, ¿no? O sea, no siempre ganas a este tipo de salidas absurdas. Pues salió el juramento de Calla, por tanto no... Espérate. Si perdemos por culpa de esto, que aguanta cuatro en lugar de aguantar tres. Cierto, aguanta cuatro. Estaba contando con matarlo ahora. Pues nada, well player. Le podíamos matar uno de los dos pequeños. Sacrificaba el otro, pero pegaba de seis con este. Nos quedaba una vida. No, no, nos mataba, nos mataba. Nos ha faltado robar un hechicito más. Un hechicito cualquiera. Una ratilla o algo, para haber podido jugar algún permanente. Venga, vamos a jugar una partida más. A ver si nos toca un mazo de control, ¿no? Hemos visto, hemos ganado bien a un mazo... Bueno, bien, cuidado, por los pelos a un mazo agresivo. El segundo mazo agresivo nos ha ganado. Nos ha faltado robar cualquier remover, nos habría valido, pero no hemos robado ninguno. Y ahora vamos a jugar contra una Rack 2 Sacrifice, probablemente. Lleva lleganta. Llega se suele llevar en las Rack 2 Sacrifice. Dices, ¿y por qué lleva esto? Pues porque no le afecta. Veis, esta mano sí tiene. Quita cartas, sí tiene anticriaturas. Con cualquiera de estas dos cartas, por ejemplo, la partida anterior, ya la habríamos ganado. La habríamos podido matar uno de los bichos que ha jugado. Y la destrucción presagiada la habría matado el resto, como hemos visto que ha pasado. Además, de que ha salido y que ha resolado esa posición ventajosa constante, ¿no? Pues no hemos estado lejos de ganar tampoco la partida anterior. Veis, Managato, un azo de sacrificio. Supongo que lo siguiente que veremos será una montaña o algo por el estilo. No necesitamos tanto mortificar, con uno va a ser suficiente, porque este bicho matarlo no sirve de nada. O no sirve casi de nada. Si llego a saber que iba a hacer de segundo turno la sacerdotisa, quizás me habría pensado el guardarme el mortificar para tener algún quita cartas más... O sea, alguna anticriatura es más sola. ¿Se ha descartado un castillo? ¿Se ha exiliado un castillo para ser más correcto? Aquí lo bueno es que el Yarox es bueno porque es un dos por uno que le hemos hecho. Como mínimo puede bloquear, como mínimo. Y además le ha quitado una carta. Y matármelo con la sacerdotisa siempre se va a quedar como con un mal sabor de boca, ¿no? Uf, otra sacerdotisa. Si sacrifica un gato y sacerdotisa para matar esto, a mí me vale. Me vale. Vale, roba carta y obtiene dos de mana. A ver qué hace. Lo que me preocupa es lo que viene ahora, no lo que ha hecho. Ahora viene lo preocupante. Si juega un WoW Strider o algo por el estilo. Vamos a ver qué es lo que juega. Oh, recupera los dos otra vez. Pues estaría guay... Estaría guay robar un... Una anticriaturas más. Voy a volver a hacer lo mismo. A ver qué se exilia. Cuando exilia cartas desde la mano no podemos ver lo que se descarta, la verdad. Es una pena. Hay que pinchar para verlo, quiero decir. No te lo revela el juego. Ah, sí, un horno. Ahí se ve. Pero se ve muy poco. ¿Se ha descartado un horno? Venga, pues tierra girada, pasamos turno. Se ha quitado un horno. Qué raro, ¿no? Cuidado porque este mazo, el mazo, la Rack 2 Sacrifice, te gana sin atacar. Estamos en 15 de vida. Solamente con las entradas de los gatos y la Sacerdotisa ya te va a quitar un montón de vidas. La que ataque con el gato me parece rarísimo. Vamos a bloquear ahí. Ah, le ha puesto amenaza. Claro, claro, claro. Pues no bloqueamos, claro. Le ha puesto amenaza al gato, lógicamente, y toque mortal a la Sacerdotisa. Ahora tiene ya también ventaja de cartas. Cada vez que sacrifique cosas va a robar un montón de cartas. Se nos muere el Yalox Fenlurker. No tenemos nada realmente ahora mismo. El hecho de que haya salido él, le ha puesto muy por delante en la partida. Lo raro es que se haya exiliado el horno. Fijaos que si lo hubiese tenido en mano ahora, ahora hacía horno, recuperaba el gato. O sea, ya empezaba a hacer trucos con este tipo de cosas. Este es el que más me preocupa de todos, el WoW Strider. A ver, creo que hemos perdido la partida. Tiene ventaja de cartas infinita. No vamos a poder hacer nada. Nada ni nada, en serio. Nos ataca y nos ataca y perdemos. O sea, ¿qué hacemos? Quita cartas. Tenemos 4 de maná. ¿Por qué tiene...? Encima, cada criatura que le matamos roba cartas. Si pudiésemos hacer doble hechizo este turno, pero con un solo hechizo no va a ser suficiente para hacer nada. Estamos perdidos. Vamos a rendirnos. Vamos a rendirnos. No podemos hacer nada, en serio. No podemos hacer nada, porque cada criatura que le matemos roba carta. Es que puede robar si quiere automáticamente con el WoW Strider, porque puede sacrificarlas, las que quiera. Si jugamos algo nos lo mata directamente con la sacerdisa. Ha salido él y ha salido muy fuerte y no va a parecer nada. Venga, vamos a jugar la última partida, que nos da tiempo. Como vamos, vamos 1-2. La primera partida ha sido espectacular contra la Monorred. La segunda nos ha ganado una de Caballeros rapidísima y no nos ha dado tiempo a encontrar respuesta contra ella. Y en esta tercera nos ha salido la Rack 2 Sacrifice y no hemos podido conmigo. A ver si salimos esta partida para tener una pequeña ventaja. No, sale el rival otra vez. Esta mano también es muy buena. Nos vale. Tenemos turno 2, turno 3. Verde-azul. Vale, un emparajamiento interesante, por tanto. Yorion no queremos. Tenemos ya uno en mano y otro de compañero. Vale, es Band Control probablemente. Vamos a pagar dos vidas aquí. Jugamos ya esta cosa. Y a partir de aquí ya tenemos Pantano y estos entran enderezados los dos castillos. Kaya es buenísima contra Band Control porque le exilias el cementerio. Le exilias Uros. Y eso es muy bueno. Veis, ahí está el Uro y ahora se lo exiliamos. Gana 3 vidas, roba carta. Pero esta partida no se decide por las vidas. ¿Qué es tigra? Es esta. Rojo. Es tetracolor. Qué raro, ¿no? Es muy raro que sea tetracolor. O sea, me descoloca que sea tetracolor. No me lo esperaba. Normalmente son tricolor, blanco, verde, azul, ¿no? Que lleve rojo también. Qué chulo es este dibujo. Qué bonito. El hecho de que lleve rojo también. Quinta tierra. Nisa. Me imaginaba que tenía una Nisa porque se ha exiliado la primera Nisa de la mano con mucha ligereza. No exiliamos nada. Le subimos un contador. Y podríamos intentar robar cartas ahora. Pero vamos a hacer el Spez. Ponemos un par de tokencitos para bloquear. Vamos a intentar ganar tiempo. Nos vendría genial un Spez venza la muerte para poder exiliar esa Nisa. Se ha vuelto a notar que ha salido el rival one more time. Y ha salido con ese euro que le ha dado esa tierra adicional, esa tierra extra. Ojo que esto ya tiene siete contadores. Aquí tenemos que hacer triple block a una de las tierras. Si tiene algún truco, algún remoro que sea, ataca con todo a la Elspez. Y como os digo, yo creo que estamos obligados a hacer triple block. Aunque vaya a morir esa Elspez, hay que matarle una de las dos tierras. Creo que es un intercambio que es bueno para nosotros. Cualquier cosa que sea quitar la tierra es buena. Y esta Elspez ya la rejugaremos desde el cementerio algún día. Bien. Podríamos hacer doble hechizo. Pero no nos interesa demasiado. Así que va a hacer Yorion. Es lo que hay. Que puede bloquear. ¿Vale? Y además así salvamos a esta Calla. Es que si hacemos este doble hechizo, la Calla muere sí o sí. Al jugar el Yorion podemos sacar la Calla y vuelvo a juego con tres. Oh, no. Disputa mística. No me lo esperaba. Pues ya he sido ocho contadores de esa Misa. Necesitaríamos un juramento de Calla. O sea, un juramento de Calla, no, perdón. Una desprezciencia a la muerte. Sería lo suyo. Otro Euro. Este es un mal Pairing, ¿vale? Band Control sí que te gana. Otros mazos de control más lentos. O digamos con menos Good Conditions. Es que la Band Control me parece que es la mejor barajada del formato. Ya lo he dicho muchas veces. Muchas veces me lo preguntáis. Y yo os digo siempre que me parece la mejor. Nos ha ganado Simplende con una Anisa. Ha jugado la Anisa y nos ha ganado. Otra tierra. Vamos a adivinar. No sé qué es lo que nos puede salvar a estas alturas ya. Yo creo que nada, realmente. Vamos a robar tres cartas. Y yo creo que... Yo creo que ponemos también esta partida de Calla de Cámara de Sorte. Yo os quería mostrar lo bueno que era este mazo y no va a ser posible. Nada, hemos perdido, hemos perdido. Bueno, pues nada, no hemos estado muy acertados con el mazo. O sea, a veces uno se pone a grabar y gana todas. Y otras veces se pone a grabar y pierde todas. Bueno, no hemos perdido todas, hemos perdido tres. Hemos ganado solamente una contra la Monored. Esa absurda de principio que la hemos conseguido ganar y remontar increíblemente. Y luego estas nos han ganado. Aún así yo creo que es un mazo muy divertido que os recomiendo probar y practicar. Y es sencillo, pero a la vez es distinto a lo habitual. Blanco, negro, disrupción. Yo creo, de verdad, que lo hemos tenido mucha suerte. Le damos doce quitacartas. No han salido. Creo que no hemos llegado a jugar. ¿Hemos llegado a jugar alguna rata? Sí, en esta partida puede que haya sido. Pero poco, ¿no? Poca destrucción presagiada, poca rata, poco de eso. No hemos conseguido, digamos, tener esa presencia. No hemos salido más que una partida, creo. Que hemos perdido además, creo. Si es que hemos salido alguna. A lo mejor no hemos salido ninguna. En Best of One a veces hacen falta más de cuatro partidas para ver si un mazo es bueno. O sea, más le hacen falta diez, veinte. Pero ya os digo, mazo recomendado. A mí me encanta jugarlo. Yo lo juego muy a menudo. Y bueno, normalmente solo ganaré todas o casi todas. Hoy me ha tocado las de perder todas o casi todas. Pero qué le vamos a hacer. En cualquier caso, espero que el vídeo os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!